Parece ser que Juan Osorio ya está hasta el copete de Capetillo. No solamente es su esposo representante, Eduardo Capetillo, es la conciencia director de escena. Apuntador, guarura, marido, amante y todo a la vez. Esta es la relación que tiene este guapísimo actor con su esposa Bibi Gaitán. Este matrimonio regresa a la pantalla chica para realizar el piloto de la nueva versión, de la criada bien criada. El que parece que de plano no tuvo una buena crianza fue precisamente Eduardo Capetillo. Algunas personas aseguran que él ya tiene hasta la coronilla al productor Juan Osorio. Él está a la cabeza de este remake, el cual ahora se llamará Despacito, muy despacito. Este título hace alusión a la canción de María Victoria, la cual en la década de los 70s hizo famosa. En esa serie, y ahora después de más de 50 años, podría ser actualizada. Decimos la palabra podría, porque aún falta que los directivos de Televisa la aprueben. Pero sobre todo que el mismo Juan Osorio acepte que Eduardo Capetillo lo está ayudando a dirigir la producción. Según las propias palabras del exesposo de Niurka, Lalo Capetillo se puso a dar indicaciones. No solamente a la extinbiriche, sino a todo al personal y hasta el propio Juan Osorio. Pero el que ha estado ahí, brazo con brazo, que yo tengo esa tranquilidad, es mi esposo. Según el productor, él dijo que entendía lo que estaba haciendo Eduardo Capetillo, ya que al parecer ambos cojan del mismo pie. Se sabe que estos dos personajes son muy, muy celosos. Pero en el caso del productor, pues más o menos se puede justificar, ¿no? A Juan Osorio se le han conocido parejas muy, muy jóvenes. Debido a esto, existe la posibilidad de que lo dejen por otro, más joven, más guapo y con más dinero. Pero en el caso del también extinbiriche, ¡eso no aplica! El productor de Televisa dio a conocer que en las negociaciones para el contrato de Vivi Gaitán, el mismo Lalo estuvo presente todo el tiempo. Además, él fue quien estuvo hablando desde la cantidad que debía ganar su esposa por el papel, hasta leer el guión y poder aprobarlo. En pocas palabras, parece que Vivi Gaitán no tenía ni voz ni voto. Juan Osorio, de 64 años de edad, aún mantiene la mentalidad de aquella generación. Él comentó ante los reporteros que Eduardo Capetillo le cayó muy, muy bien. Pues lo cierto es que ambos son iguales. Juan agregó que Eduardo cuida muchísimo a su mujer y mencionó con sus propias palabras, si se tiene algo, se debe cuidar. Debido a esto, muchas personas empezaron a pensar que están tratando a Vivi Gaitán como si fuera una casa o alguna propiedad. Lo que sí de plano no le pareció a Juan Osorio, es que Eduardo Capetillo se pusiera a dirigir tanto a su esposa como a todas aquellas personas que interactuaban con ella. Lo cierto es que Vivi no necesitaba más indicaciones. Ella ya es la protagonista de esta producción y con esto ya resalta del resto de los demás. Además de realizar el piloto, que ya está en postproducción para presentarse con los altos mandos de Televisa, también se hizo un promocional y dos cortinillas. En ese material, Juan Osorio encontró bastante resistencia por parte del marido de Vivi. Eduardo Capetillo se opuso completamente a que su esposa se pusiera un vestido entallado y muy, muy escotado. La explicación de la producción es que ellos están buscando que la gente de más de 50 años de edad aprecie una relación entre la cantante María Victoria y Vivi Gaitán. Con esto se ahorrarían muchísima publicidad, pues todo caería en comparaciones y en comentarios de boca en boca. Pedro Eduardo se negó rotundamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.